La Cruz Roja Mexicana Delegación Chetumal busca realizar una colecta digital para poder sobrellevar el déficit financiero en el que se encuentra la benemérita institución debido a la suspensión de la colecta nacional a realizarse en marzo por el COVID-19. Una colecta y salir porque entendemos los riesgos que esto implica. Billy Ginzosa, presidente del Patronato de la Cruz Roja en Chetumal, dijo que tras suspenderse la colecta nacional, los pocos recursos que se obtienen de aportaciones esporádicas apenas alcanzan para cubrir los gastos mensuales que ascienden a 130 mil pesos. Siempre es una opción porque bueno, todo aquel que done se le da o recibo deducible de impuestos que eso obviamente les ayuda mucho a la gente que paga impuestos y pues bueno, en el momento en que lo decidan pues obviamente siempre va a ser importante y siempre nos va a ayudar, ¿no? Detalló que a la fecha, la Cruz Roja, Chetumal sigue recibiendo aportaciones y donativos que aunque en especie son de gran utilidad pero no son comparables con el recurso económico para garantizar un mejor servicio a la población que solicite el apoyo en caso de accidente o algún otro tipo de emergencias. Par Notivisión, José Palma